¡Hola! Bienvenidos de vuelta, esta vez les cuento que estoy súper, 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 súper emocionada porque ya tengo en mis manos las Rainbow High y en este caso solamente tengo estas, sí voy a querer todas, voy a comprar todas pero por el momento pues me conformo con estas, yo creo que el otro mes compraré las tres que me faltan y espero que ya haya salido también del otro set que me hace falta para ese entonces pero sí, les cuento que estoy muy emocionada, son aún más bonitas en persona, les cuento que estoy muy, muy sorprendida o sea, el empaque es hermoso, las muñecas son preciosas y muero, muero por abrirlas, no saben la emoción de verdad que tengo hoy en este video decidí salir porque es el primero que abro y les digo que estoy muy emocionada están súper bonitas las muñecas y este además vamos a estar abriendo a Violet Willow que es esta que es la de color morado y justo por eso, como vieron en mi Instagram, me pinté el cabello de color morado para combinar con ella, aunque me di cuenta que ella trae como azulitos y yo solo puse puros morados entonces pues bueno, no importa, igual creo que quedamos bastante similar pero sí, vamos a estar abriendo a Violet y estas las compré con una chica, les voy a dejar su página de Facebook aquí e igual les voy a dejar el link en la cajita de descripciones por si quieren comprarlas me costarán 880 pesos mexicanos cada una y la página se llama Dolzor, les digo, aquí se las voy a dejar y de todos modos el link está en la cajita de descripciones donde siempre dejo todo como lo importante ahí con ella compré estas tres y luego esta que es el set la compré con Nadia igual les voy a dejar su página de Facebook aquí y su página de Facebook en la cajita de descripciones por si quieren comprarla esta me costó 1150 pesos que es el set y está súper bonita todas están bonitas, yo estoy muy enamorada entonces, es que ni siquiera sé qué decirles porque les juro que están súper súper bonitas espero que sí lleguen a México NGA usualmente sí trae todo a México las nanas las trajeron, las ONG las trajeron entonces tengo fe, esperanza de que sí llegue de todos modos aquí por eso también quiero esperar las otras tres estas son las primeras que compré porque son las que más me gustaron de las seis que son que en este caso les digo tenemos a Bayle, tenemos a Poppy y tenemos a Sony entonces vamos a estar viendo los reviews futuramente de ellas tres pero hoy vamos a iniciar con esta porque pues obviamente el color maravilloso es mi favorito y obviamente tenemos que empezar con la que sería mi favorita aunque siento honestas la verdad es que me gusta un poquito más Poppy pero es morada entonces la amo demasiado de todos modos y va a ser la primera necesitaba abrirla hoy necesitaba tener cabello morado y necesitaba estar con ustedes así para que pudiéramos ver la emoción todos juntos pero ahora sí vamos a abrirla entonces voy a dejar a las otras pequeñas aparte y les digo, esas las vamos a estar abriendo pues después estas ya no las vamos a abrir así las vamos a abrir en la mesa donde pueden ver todo con pues más claridad igual ahorita nos vamos a ir a la mesa nada más una vez que ya la abra y podemos ver la emoción es que les juro que estoy muy muy emocionada entonces vamos a dejar estas pequeñas de este lado para que no nos atorben tanto y la chica la envolvió en este que es como plástico film que luego tienden a envolver mucho las muñecas aquí porque así se resguarda mejor no se empolvan por ejemplo esta Jujit del canal de Jujit y sus muñecas que si no la siguen les recomiendo que vayan a seguirlo ella más que nada tiene Barbies pero está muy muy padre su canal ella siempre los envuelve justamente en este plástico que es como film porque pues justamente así se empolvan menos se mantienen mejor pero este pues yo la voy a sacar de la caja entonces le vamos a retirar el plástico film y les juro les juro que la caja la caja por sí sola como dijo Jesús es una les juro que estoy súper súper tentada a comprar otra solo para dejarla en su caja aunque probablemente todos nos conserven la caja de al menos una de ellas este porque están muy bonitas aquí esta está un poquito como maltratada de blister que no se alcanza en apreciar pero este sí está un poquito maltratada pero es este mínimo entonces quizá conserve el de otras este más que nada es por fricción igual y se puede hasta quitar pero están hermosas o sea las cajas son preciosísimas están súper súper bonitas me siento como Jesús en sus videos saliendo este está es que les juro que está hermosa está muy muy bonita además me encanta porque justamente pueden ver aquí el outfit extra que trae y pueden ver los zapatos extras que trae está súper bonito me encanta el diseño me encanta que sea así me recuerda como a la Cera After High en este sentido este aquí en la parte de abajo vienen todos los personajes en este caso está Ruby luego ahí me parece que está Violet luego Skylar creo que es la azulita no me acuerdo cómo se llaman todas este luego Jade que no están alcanzando a ver luego ahí está Sony y luego de ese lado está Poppy y la parte de atrás vean brilla o sea brilla súper precioso no sé qué material sea para que hagan esto pero está hermosa dice Rainbow High y ahí vienen todas y más o menos vienen pues como en el color que les toca pero vean no puedo dejar de hacer esto porque brilla súper súper precioso me encanta y en la parte de abajo dice la leyenda dice que al final del arco iris hay una olla de oro pero la verdad es que hay algo aún más increíble solamente algunas personas especiales con ojo por el fashion pueden seguir el arco iris hasta Rainbow High dice la escuela fashion la colorida escuela fashion donde todo mundo aprende cuáles son sus verdaderos colores entonces va a ver serie que estoy también muy emocionada por verla ella dijo que iba a ver serie entonces vamos a estar pendientes de YouTube en su canal porque seguramente ahí es donde van a postear ya saben como tipo de webisódio y todo eso pero es que no puedo dejar de ver la caja esta y sobre todo de esta parte les juro que estoy muy muy fascinada igual trae aquí todo el detalle aquí dice collect the rainbow que no se alcanzan a apreciar en los otros reviews seguramente la van a ver mejor aquí viene su nombre que dice justamente Violet Willow y este creo que sería todo con la caja me encanta les juro que me encanta todo el diseño de la caja estoy muy enamorada pero ahora sí vamos a tratar de abrirla debí de haber traído mi cúter pero ahora sí podemos seguir no sé cómo abrirla porque porque no sé la verdad pero estoy muy emocionada y además yo ya vi los reviews que ha subido Jesús y solo me enamoran más y además ya vieron cómo lo arreglé el cabello yo las dejo súper súper hermosas y preciosas entonces también muero por arreglarles el cabello sobre todo a ella que les digo que pues es de mi color favorito y hace ahorita honor a mi cabello o más mi cabello hace honor a ella entonces sí estoy muy muy emocionada y quiero sacarla a ver ok en esta parte aquí viene su base su base es en color pues obviamente en color morado venga su base está súper súper bonita ahorita la vamos a abrir para apreciarla mejor y luego aquí vienen sus outfits vamos a sacarlo ahí ay no quiero romperla esperen con cuidado hay que hacerlo todo con cuidado ahí está y justamente pues como dijo Jesús esto los podemos dejar como para tipo excepción está súper súper bonito parece de aparador de tienda ahí está está muy bonita y pues ya no nos falta este pues la muñeca como tal que viene atorada al cartón y quizá tarde un poquito en sacar entonces vamos a sacarla y y y y y Se me rompió la caja en el proceso Pero ya la tenemos Fuera de la caja Fue un poquito complicado sacarla Sobre todo porque no traje tijeras Y decidí solo traer mi cúter Y no es tan seguro cortarlas así Ahí está Se le está cayendo un poquito de cabello No se alcanzan a apreciar Ahí está Pero trae muchísimo cabello Entonces un poquito de cabello menos Pues no pasa nada grave Está súper hermosa Eres hermosa Este sí está muy muy bonita Es preciosísima No les puedo decir Aquí trae su peine pero lo voy a quitar yo creo que al ratito Pero va Me encanta Además trae la piel como nacarada ¿Se acuerdan de algunos reviews que hice de unas migas que llamaban Star Darlings? Que son de Disney Y ellas también traen la piel así como nacarada Entonces está Les juro que está hermosa Está muy muy bonita Siento que vale muchísimo la pena Si tienen la oportunidad de comprárselas Si Sí háganlo Está preciosísima O sea Veanla Está hermosa Además Relativamente Combinamos ¿Qué piensan? Ella trae un poquito más de tonos azules Debía haberme puesto un poco más de azul Yo solamente puse morados Este Pero sí está súper bonita Pero sí combinamos ¿No? Me hubiera vestido de morado también ¿Verdad? No lo pensé muy bien Pero sí Este Ahora sí Vamos a pasar entonces a la mesa Para acabar el review Y Que veamos esta hermosura más a detalle Porque les juro que es preciosa Y se van a enamorar junto conmigo Es Muy 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 bonita O sea MJ nunca me superó O sea Sí Es que la calidad O sea Desde aquí se puede ver la calidad que trae Pero ya Vamos a pasar Porque si no yo sigo hablando Y ya saben cómo soy Entonces vamos para allá Y ahora sí La podemos ver más de cerca Les juro que es Muy 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 bonita Pero bueno Ella trae esta base Justamente que es la que les mostré Es como traslucida Y trae como brillitos Ahí está súper 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 bonita No se alcanzan a apreciar Seguramente no Pero ahí dice Rainbow Entonces está muy cool Me encanta obviamente que su base sea Pues del color de la muñeca Trae estos ganchitos también Entonces trae este ganchito Para colgar este Pues lo que sería su ropita extra Y trae este también Que es para este ¿Cómo se llama? La faldita Que si no me equivoco va así Entonces hay que insertarlo Sí, ahí está Y este es como lo que usan Para los pantalones Trae aquí su ganchito Como de clip Entonces ahí Lo podemos apretar Y ahí podemos poner La ropita extra Este Ahorita la cambio de outfit Pero vamos a empezar Ahora sí Con el review Como tal de la muñeca Entonces vamos a acercarnos Para verla más de cerca Ahí está Entonces Estas muñecas Todas traen el mismo Pues rostro Por así decirlo El mismo molde de cara Obviamente solamente Va a cambiar el maquillaje En este caso por ejemplo Vean que Violet Trae un labial Pues nulo O Si trae labial Sería nude Pero trae un gloss Bastante bonito Me gusta mucho La forma de sus labios Se ve muy muy bonito Trae igual un blush Que igual en la cámara No se ve tan intenso Pero en la vida real Se ve bastante bonito Es como un rosita Súper súper bonito Trae pestañas insertadas Que me encantan Y además ustedes saben Que yo soy súper súper fan De que las muñecas Traigan pues Ojos de cristal Porque les da vida O sea les da vida Pueden apreciar Ahí está Por ejemplo Las luces Y se ve O sea en las fotos Se ve hermoso eso Les juro que me encanta Entonces me encanta Que las muñecas Traigan este Ojos de cristal Son preciosas Creo que igual Justamente por eso No se alcanzan a ver Tan bien Pero sus ojos Son azules Y tienen morado En esta parte Dejen acercarme Ahí está Entonces ahí se alcanza A ver que sus ojos Son azules Con morado Está súper bonita También alcanzan A distinguir ahí Un poquito mejor Su sombra Que es como un lila Trae igual Un montón de brillitos Y pues les digo Su piel Al menos de su carita Es como una carada Como la Star Darling Entonces a mí Sí me gusta eso He visto que a varios Como que es lo único Que no les gusta De ellas Pero me encanta Que su piel brilla Veanla Es hermosa Y preciosa Veanla Es hermosa Es que me gusta muchísimo Sus cejas Están bastante bonitas Tienen aquí Como estas tres líneas Para como Pues que sea más realista Por así decirlo Y vamos ahora sí A pasar pues Con su cabello Ahí está Esta muñeca Pues trae el cabello En tonos morados Como violetas Trae flequillo Que el flequillo Pues necesita un poco Bueno en general Su cabello Necesita un poco O bastante Pues arreglo Porque sí Trae bastante producto Y eso hace que Pues su fleco Se vea así En lugar de bonito Como debería estar Pero trae el cabello Amarrado como en este No sé cómo se llama Ese peinado Si tenga nombre Pero aquí en esta Como colita En la parte superior Y todo lo más Lo trae suelto Pero pues trae Mucho gel En estas partes Que son de enfrente Como para que no se moviera En la caja En la parte de atrás No trae gel Y está bastante Suavecito su cabello Ustedes vieron Que se le cayó Un poquito Pero ya ahorita Ya no está soltando Este cabello Entonces yo creo Que ya pasó Pero está muy suave Su cabello El que no está Lleno de gel Obviamente Pero sí Con un baño De agua caliente Eso se va a quitar Y la podemos dejar Quizás no igual Que la de Jesús Y sus olas Porque él es un mago Con los cabellos No sé cómo le hace Bueno Hay tutoriales Para saber cómo le hace Pero aún así Creo que tiene Un talento especial Pero sí Este Basta un baño De agua caliente Y que la cepille Para que al menos Quede como lacia Si no la quieren Como chinita Entonces yo creo Que nada Le voy a dar ese baño Para que quede Su cabello mejor Está hermosa Vamos a seguir Ahora sí Traía sus aretitos Que no los traje Dejen ir por ellos Y entonces aquí está Sus aretes son En forma de estrella Traen ahí como Pues este El efecto Como si estuviera Como cayendo pintura De él No se alcanzan a apreciar Y en la parte de arriba Trae una estrellita En color plateado Aunque pues Me gusta más Sin los aretitos Entonces se los voy A retirar de nuevo Ahí está Es que todos me lo siento Con los aretes Igual no se ven De todos modos Entonces pues así está mejor Ahora sí vamos a seguir Con su outfit Trae este súper súper Abrigo de peluchón Aquí está Está súper súper bonito Trae esta telita Como transparente En como pues Es como un peluchito Transparente Un peluchito Transparente Un peluchito Transparente Entonces está súper súper bonito Está súper súper suavecito Es como color Pues es como color Lavanda Como color lila Les digo La tela es como transparente Ahí está Y se alcanza a apreciar Está súper súper bonito Y debajo de eso Pues trae este outfit Desbomb No Trae este vestidito Que viene con Como lentejuela Ahí está Está súper bonito La lentejuela Es como tornasol Entonces cambia Ahí está Está súper súper bonita Me encanta Y este Para terminar Trae sus calcetitas Con sus zapatos Muy muy cool Ella Me parece que El material de las calcetas Es el mismo que trae En su abriguito Y luego para finalizar Pues les digo Trae zapatitos Aquí tiene La RH De Rainbow High Y luego En este En la parte del tacón Trae como unas piedritas La verdad es que Las piedritas No me convencen mucho Ahí está En este caso Me gustan más Los otros zapatos Pero están muy bonitos Igual tiene como Un acabado Un acarado El zapato Entonces brilla Muy 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 bonito Ahí está Y a estas muñecas Se les pueden quitar Las manos Para poder retirarle El outfit Con mayor Este pues Facilidad Sus uñas No vienen pintadas Si se lo preguntaba Me hubiera gustado Que a lo mejor Tenían ese detalle Como las Este OMG Siento que sus manos Están súper súper cool Me gustan mucho Las manos de las OMG Pero ahí está Entonces podemos quitarle Este Las manos Para quitarle el outfit Les digo Siempre facilita las cosas Eso Pero vamos a pasarle Al segundo outfit Para Bueno ¿Saben qué? Antes de pasarle Al segundo outfit Que también es un vestidito Vamos a ver de una vez Las articulaciones Entonces dejen regresarle Sus manitas Otra vez Siempre se me diga Cómo van Ahí está Estaba acá Pulgares arriba Siempre recuerdo Pulgares arriba Ahí está Entonces Esta muñeca Trae articulación En la cabeza Puede girar Hacia ambos lados Pero no puede ver Arriba hacia abajo Pobrecita Ahí está Trae articulación En el brazo Trae articulación En el codo Que sus articulaciones De hecho Están como chistosas Puede girar El brazo Ahí está Puede girar El brazo Ahí está Y puede rotarlo En el codo Igual en el hombro Puede girar Y puede rotar Entonces Esto es una articulación Bastante curiosa Pero pues ahí está Es bastante bien No es una super articulación Pero está bastante decente Su manita Igual este Puede girar Ahí está Les digo Se puede zafar Y pues va De arriba Hacia abajo También Y ahora vamos Con las piernas Entonces trae articulación En la pierna Ahí está Trae articulación También En la parte superior Como del muslo Entonces igual Ahí puede rotar Vean la diferencia Por ejemplo Entonces está cool Me gusta este tipo de articulaciones Son muy útiles Luego trae aquí Esta articulación En la rodilla Que parece Como si fuera doble Como las de Las made to move Pero Me da miedo tronarla A ver Con cuidado Con cuidado Creo que hasta ahí Esa está Donde jala Ahí está Entonces creo que está Bastante bien Es un rango Bastante decente Sobre todo Porque No sé O sea Ustedes saben que yo Amo MJ Y amo todas las minicas Que se hagan Pero extrañamente Si tienen como Un problema Con las articulaciones Porque todas sus muñecas Tienen articulaciones Como muy limitadas En ese caso Si Mattel Lo siento Pero si las gana Pero si Nada más en eso No en las articulaciones Pero creo que con esta muñeca Se lucieron demasiado Porque traen más articulaciones Que las normal Deberían agregar Estas articulaciones A las OMG Porque se ven Super super increíbles Pero si Esa es la articulación Que traen Aquí en la rodilla No traen articulación En el tobillo Lamentablemente Este he visto Que a algunos Viene como muy dura Entonces nada más Háganlo con cuidado Ahí está Y la volvemos A su lugar Ahí está Pero siento que viene Bastante bien articulado Pero ahora si Dejen cambiar el outfit Para verlo Me gusta que la lentejuela Va en todo En todo el vestido Ese está super super cool Está muy muy bonito Y antes de ponerle Su chamarra Aquí está El otro vestidito Que trae Está super super bonito Es como Super fluffy Trae aquí tul En el tul Trae puntitos como blancos Trae aquí como estos Como pequeños cristalitos Entonces no creen Que los puntitos blancos Es porque se le caían los cristales No Así es el diseño del vestido Y en la parte de arriba Igual trae como tul Trae allí un listón Aquí trae el moñito Que no se alcancen a apreciar Y luego trae este listón Que dice rainbow Por todas 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 partes Va en los tirantes Va en la cintura Igual ahí trae un moñito Va hasta la parte De atrás Ahí está Y ahí está Asegurado Obviamente Pues este se lo pueden quitar Ahorita no lo voy a hacer Pero se lo quitan Para que pues Ya caiga bien El listón Por la parte De enfrente Pero ahora sí Dejen ponerle la chamarra Bye Le tiene el problema De cenicienta Por así decirlo Pero es que A esta tirita No le pusieron Abertura Usualmente Les ponen abertura Por la parte De atrás Aunque pues sí Luego a lo mejor Sea un poquito feita Pero eso permite Que se ponga más fácil Entonces Por ejemplo Nosotros los coleccionistas Que ya somos grandes No creo que tengamos problema Rompiéndolas Pero esta si algún niño La llega a tener Yo creo que sí La va a terminar rompiendo Entonces Nada más con cuidado Y este En algún momento Pues pasa su Ahí Ahí está Disculpen mis manos Que las traigo todas sucias Pero les digo Me acabo de pintar el cabello Entonces están todas Moradas Este Pero ahí está el zapatito Se ven bastante cute Veanlos Están súper 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 bonitos Y estos son los zapatitos Y pues por último Tiene ahí Su chamarra Su chamarra Es igual como en color Lavanda Este Está muy muy bonita Es como de vinipiel No fue nada difícil Ponérsela Y trae Mucho 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 detalle Entonces me encanta Cuando las cosas Están en tanto detalle Trae ahí los cierres Trae este cinturón Trae aquí estos Como botoncitos Pueden pasar ahí El cinturón justamente Trae estos detalles También aquí Con los botones Trae sus manguitas Trae aquí una micro bolsa Que no sé a qué enseñar Trae aquí esta micro bolsa Está súper súper bonita Y pues trae también Todos los stitches Ahí súper bien Me encanta El cinturón da toda la vuelta Lo cual se agradece demasiado Y les digo Pues podemos Este Pasar Esta pequeña Que está por aquí Nada más pues tengan cuidado Porque como es vinipiel Justamente Tiende muchísimo Pero muchísimo Pues a romperse A lastimarse Ahí está Entonces con mucho cuidado Porque les digo Pues es lo malo Del vinipiel Se ve súper bonito Pero tiende mucho A lastimarse Pero ahí está Se puede cerrar Y le da un toque Extra extra especial Pero bueno Ese fue el review De Violet Y la verdad Es que estoy muy enamorada Es Creo que es mi nueva Línea de muñecas Favorita Tengo que admitir Está súper bonita Me encanta El concepto que traen Me encanta La calidad que trae El cabello que trae Tienen ojos de cristal O sea ¿Qué más podemos pedir En las muñecas Que tengan ojos de cristal? Entonces Están súper súper bonitas Y siento que valen Muchísimo la pena Por tenerlas Entonces sí Si pueden Definitivamente Consigan una Porque están Muy muy bonitas Y además Creo que se están vendiendo Bastante bien Entonces esa es Siempre una buena señal MGA Siempre nos entrega Como calidad Entonces creo que Esta me decepciona Y además Siento que el plástico De ella está bastante bien Está bastante acente Porque recuerden Por ejemplo El plástico Que traen Las Project MC Skull En el cuerpo Está pues Digamos Horrible Pero sí Están bastante bien Bastante bonitas Entonces Son adorables Son un poquito Más chiquitas Que Barbie Dejen traer una comparación Ok La que tengo aquí a la mano Esta es una Barbie Que es este Pues petite Ahí está la comparación Es básicamente Del tamaño De una Barbie Petite Entonces es un poquito Más chaparrita Que una Barbie De tamaño normal Voy a hacer un video También probando La ropa De las Rainbow High En Barbie Y demás muñecas Pero ese va a ser Un video Del miércoles Este miércoles Seguramente Para que estén Al pendiente De ese video Y sepan Si le queda La ropa A otras muñecas Quizá le queda La CL o el OMG Quizá le queda Barbie Quizá le queda A Ever After High No lo sabemos Todavía con certeza Pero lo vamos a averiguar Juntos En el video De el miércoles Pero bueno Ahora sí Eso sería Todo de mi parte Las dejo Con esta hermosura Está muy Muy bonita Les juro que estoy Muy enamorada Ojalá yo tuviera Los ojos así morados Pero sí Es muy Muy preciosa Me encanta Es mi Yo creo que sí Es mi favorita Ignoren lo que dije Hace rato Sí es mi favorita Ahora ya me voy a dejar El cabello Permanentemente así Para tomar fotos Con ellas Voy a hacerme Minillo así Pero ya Eso sería Todo de mi parte Espero que le hayan Disfrutado el review No saben cuánto Estaba muy emocionada Por tener estas muñecas Ya quiero tener las demás Y espero ver Qué más saca MGA sobre estas Eso sería Todo de mi parte Y nos estamos viendo En el video del miércoles Adiós Se me olvidaba El miércoles pasado Y saludos Espero que quedaran Algunos pendientes Que me dijeran Ya un poquito tarde Y no alcanzaron Ese video Entonces vamos a hacerlos De una vez Entonces vamos a ayudarme Ayúdame a bailar Y entonces saludos Y saludos para Dani Goss Para Máximo Nada Para Brenda Victoria Quién más Quién más Es que tengo Muchos Comentarios Muchas gracias Por eso Yo valoro Muchos comentarios Y siempre trato De responderlos Todos Para Edward Diamond También saludos Y me falta Uno más O ya son todos Creo Eran Un poquito Los saludos Que me faltaban Para Baduy José Rizo Arbelais Para Linda Osorio Para Juan Mosqueda Para Mauricio Lozada Sago Sago Y ese es el último Saludo Que tenía pendiente Recuerden que trato De hacer los saludos Los miércoles Para que pues Estemos como más Cerca Más conectados Ya sabes Pero ya Ahora sí Síganme en Instagram Porque van a estar Apareciendo muchas fotos De esas muñecas También síganme en TikTok Porque ahí también Voy a postear videos De esta muñeca Y más muñecas En Facebook Porque ahí también Posteo fotos De mis muñecas Pero sí Y ya Eso es para que Estemos en contactos Más de cerca Yo siempre les contesto Todas las dudas Que tengan Siempre me mandan Comentarios Cosas Fotos bonitas Que las inspira A veces mis videos Y me siento muy contenta Por eso Pero ya Porque si no Sigo hablando Y ya quiero arreglarla Quiero arreglar el cabello Para tomarle fotos Adiós Y ya